Pietro Sorba está en TN Historias ricas, cuarta temporada Amigas y amigos, en mi vida dos de los grandes placeres son el fútbol y el helado El antropólogo culinario Pietro Sorba combina gastronomía y los datos históricos de Diego Valenzuela en una receta magistral para conocer los orígenes de los platos que más nos gustan a los argentinos Síganme en este programa sobre helados Esta semana, la tradición del helado argentino Historias ricas con Pietro Sorba Viernes 23 horas por TN